Los campeones de matemáticas en Chiapas, venga. Obtuvieron el primer lugar de este concurso de matemáticas. De primero de secundaria del estado de Chiapas, Franco Josep Álvarez González. Franco Josep Álvarez González, junto con su compañero Elías Perianza Robles, pusieron muy en alto el nombre de Chiapas al obtener el primero y el segundo lugar respectivamente en el segundo concurso nacional de matemáticas, GAUS, que se llevó a cabo en Ixtapas y Guatanejo Guerrero. Franco tiene 11 años, cursa actualmente el primer grado de secundaria en la Escuela CVECH Emilio Rabaz Estebanela en Cintalapa y obtuvo el primer lugar en esta categoría. Es una experiencia bonita porque aprendes tanto, porque al resolver un problema aprendes una nueva técnica. En GAUS ya era la primera vez que competía. En SEBON había participado dos veces y he ido a otros concursos como GAUMAP y OMEP. Mayormente en la escuela voy bien y yo siento que esto es como algo que me gusta haciendo, como un pasatiempo. Además, en el caso de Elías Perianza Robles, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría primero de secundaria, se trata de una situación especial, pues él aún cursa el sexto grado de primaria, sin embargo, debido a su facilidad y habilidad con las matemáticas, se solicitó un permiso con lo que se le autorizó participar en dicha categoría. La categoría en la que yo participé era de primero de secundaria. Aunque yo esté en sexto, yo pude participar con así como una invitación o permiso. Bueno, el examen consistía de 10 problemas, los 10 eran problemas cerrados y pues el examen duraba ¿cuánto? ¿Tres horas? Duraba tres horas. Me gustó el examen porque es una experiencia bonita ir a un nacional, conocer otros lugares, sentir así adrenalina, el que andes bien nervioso por algo, porque no siempre vas a andar así en la vida. Ambos tienen un gran gusto por las matemáticas, pues aseguran, contrario a lo que se piensa, estas no son difíciles ni tediosas y mucho menos aburridas. Basta con encontrarle la lógica. Además, existen diferentes ramas como la aritmética, la álgebra, geometría, entre otras. Todo se aplica en la vida cotidiana casi en cualquier momento y lugar. Pues sí, porque con las matemáticas no, las matemáticas no solo es, se podría decir, aritmética, que es sumar, restar, cuánto es 7 por 7, 7 por 8, se pueden hacer bastantes cosas con ellas y aparte se aplica mucho en la vida cotidiana. En este, en este evento es la primera vez, sí, y aparte es la primera vez que participa Chiapas o más bien que lo toman en cuenta Chiapas para participar. ¿Desde cuantas cosas participas en este evento? Desde tercero de primaria. ¿Qué quieres ser tu profesor? Pues quiero tener así como mi empresa. Geometría. ¿Qué quieres ser de grande? Maestra en física y matemáticas. Tanto Franco Josep Álvarez González como Elías Perianza Robles aseguran ser futuras promesas. Gente talentosa y comprometida con el éxito quienes continuarán dando de qué hablar en los próximos años. Si sus hijos también tienen habilidad para las matemáticas o bien están interesados en incursionar más a fondo en esta disciplina, pueden contactar a los profesionales en la materia para mayor asesoría. Se encuentran en el Facebook como Limpiadas Matemáticas Chiapas EOM. Con imágenes de Gilberto Martínez, Nayeli Mijangos, Noticieros Televisa.